Bienvenidos amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. El día 8 de marzo está marcado en muchos lugares por jornadas de protesta, muchas veces actos violentos, actos de vandalismo, en torno a lo que se llama el Día Internacional de la Mujer. Las preguntas que nos hacemos son obvias. ¿Por qué esta fecha específica? Y en segundo lugar, ¿por qué ese modo de protesta que muchas veces genera violencia, concretamente violencia contra la Iglesia Católica, violencia contra templos, violencia contra instituciones del gobierno también? Todo empieza en el siglo XIX con numerosas protestas que buscaban la igualdad de derechos para el hombre y la mujer. En concreto, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, hay una verdadera lucha campal para reclamar el derecho al voto por parte de las mujeres. Es un movimiento que se da en varias partes del mundo, singularmente en los Estados Unidos y también en Alemania. Pero algo muy particular sucedió en el año 1910. En la ciudad de Copenhague se reunió la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas. Esta palabra es muy importante en esta explicación. Una de las líderes, aunque hoy se acostumbra a decir, algunas personas se acostumbran a decir lideresas, por el momento yo diré líder, una de las líderes de ese movimiento era una señora llamada Clara Zetkin. Clara Zetkin, socialista convencida, oradora convincente, propuso en esa Segunda Conferencia Internacional de Mujeres que el día 8 de marzo fuera el Día Internacional de la Mujer. Los objetivos estaban claros, se trataba de promover la igualdad de derechos, incluyendo, por supuesto, el sufragio, el derecho al sufragio para las mujeres. Es una historia un poco más complicada que lo que estamos planteando aquí, porque la influencia del pensamiento ruso, del pensamiento bolchevique, y concretamente del pensamiento socialista y comunista, es innegable y bastante compleja en los orígenes de este Día de la Mujer. Hay que tener en cuenta también que en un país cercano, es decir, de la misma Europa, nos vamos a encontrar por esta misma época a un socialista, también a un comunista, llamado Antonio Gramsci, de hecho el fundador del Partido Comunista Italiano. Y él estaba convencido de que la lucha que podría llevar al poder a los comunistas no podía quedarse únicamente en aquellos a quienes Marx había dirigido su discurso. Marx había hablado a los obreros, había hablado a los proletarios, la gran consigna con la que se cierra el libro del Capital es Proletarios del Mundo Uníos. Nada tenéis para perder sino vuestras cadenas. Pero Gramsci, que se escribe, Gramsci con S.C., Gramsci estaba convencido de que los cambios sociales que necesitaba Italia y que necesitaba el mundo no iban a llegar únicamente apelando a la fuerza del proletariado. Estaba convencido de que era necesario buscar nuevas formas, nuevas poblaciones oprimidas que pudieran unirse. Es decir, Gramsci es el gran ejemplo de lo que después se ha llamado neomarxismo. Como quien dice, utilicemos la misma lógica del marxismo, pero utilicémosla para otras poblaciones. Cosa que hemos venido viendo desde más o menos hace un siglo. Entonces, la población homosexual, la población femenina, los indígenas, los de raza negra. La idea es buscar, buscar en el radar aquellas poblaciones que han sido lastimadas y utilizar el discurso marxista de concientización y de sublevación. Y eso explica por qué se da ese lenguaje de vandalismo, ese lenguaje de destrucción y de revolución también en el Día de la Mujer. Por supuesto, no apoyamos ninguna forma de opresión contra la mujer ni de maltrato contra la mujer, pero creo que es interesante ver los orígenes de esta celebración para entender también lo que sucede en torno nuestro. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina.